el domingo anterior se celebraron los 60 años del club deportivo los motilones en la cancha ritolivo fuente morantes luego de este merecido homenaje a los directivos fundadores y futbolistas en diversas épocas se hará un descanso este fin de semana en cuanto al torneo del recuerdo el otro campeonato que no tendrá fecha es el que se juega en la cancha del club social y deportivo del magisterio que tampoco tendrá programación el domingo anterior se jugó la semifinal del torneo en la cancha carlos gabriel mozo jacome del club real cautivo y la clausura se postergó para el domingo 2 de junio una final que jugarán los profesionales y estanco de piño a partir de la una de la tarde estos tres campeonatos no programaron fecha para este 26 de mayo debido a la celebración del día de la madre y